Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí, perdón, el día de hoy me encuentro aquí con mi mamá. Hola amigos, ya me estoy incorporando otra vez a andar repartiendo las ayudas. Pues mucho gusto saludarlos y pues venimos a ver al señor Godínez, traerles una ayudita que les mandaron y pues ahorita vamos a tocar a ver si los encontramos. Esperemos que sí lo encontremos porque tenemos un apoyo pendiente para él y pues sigan viendo el video, esperemos que les guste mucho y ¿qué más? Pues muchas gracias por ver los videos y por estar apoyando siempre al canal. Bueno, pues vamos a visitar al señor Godínez. Yuli. Gracias. Ahí te ves en el espejo, ma Con mis galletas Dices tú siempre No sé por qué se me salen Porque no me aliso con el cepillo Sino nomás con los dedos Pues al parecer Si están A ver ahorita que Cómo están, que nos platican de nuevo ¿Verdad, ma? Pues sí Hola, buenas tardes ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios Pasándola Está bien Sí, está bien Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Bien, aquí chándole ganas Qué bueno Sí, ¿cómo han estado? Está bien Bien, gracias a Dios Ah, qué bueno, me ha gustado Sí Sí, me ha gustado Hola Bienvenido Te llaman hija Saluda Y Lola Hola ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿Cinco? No, no, seis 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 años, ya estás bien grandota Sí, el cinco de enero cumplió el seis de la era Ajá Ah, el cinco de enero fue tu cumpleaños Sí ¿Y qué te trajeron los santos reyes? Una pistola ¿Una pistola? Sí Está bien Sí Sí ¿Cómo han estado? ¿Ustedes cómo han estado? ¿Bien o...? Bien, no, pues Bueno, yo ayer tenía Así como que me quiso a la dar calentura Pero yo, pero Pero no, no fue nada pues Nomás fue una pica así Anoche Tenía un dolor aquí en la cintura Ah De hecho, pues desde que tuve el accidente Ese dolor me quedó aquí Ajá Un dolor así bien feo Sí Siento como De repente Siento así como si me enterraran Un cuchillo o algo así Pero es un calambre Que me llega pues bien feo ahí Ajá En la cintura Sí Ey Qué mal Este Ya ve que me preguntó de Sobre la casa Ajá Estamos esperando a que el albañil se desocupe Ah, sí Es que ha tenido muchos Pues mucho trabajo Más que nada Sí, de hecho Que yo pues pasé Me dijo Víctor Que El otro muchacho que vino Que sería pues enfermado Sí Le dio una embolia Una embolia Le dio parálisis facial Parálisis facial Y anda también un poco mal de Del disco De la borruna No, 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 no Está carajo Sí, sí Me gustaría comentar Víctor Sí Pero esperemos que primero Dios este Ya Sea pronto Sí A lo mejor para el mes que Y ya se Sí De hecho Se nos dio de hecho Mi señora Dice No, usted que A ver Como Víctor trabaja Entonces es muy complicado Pues ahora sí que A veces dice uno Es un poquito más trabajo De un hombre Que anda al pendiente Y todo Sí 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 De mujer Sí Es más complicado Entonces este Sí, yo creo que Se nos facilitaría más Ya ahora que Que Dios nos dé licencia Que esté el de vacaciones Y ya va a ser más Más al pendiente Primeramente Dios Sí, sí, sí Está bien No más que pues No crean que es algo Que se ha olvidado No, no, no O sea Yo sé que Ahora sí que Dios los puso aquí en la tierra Pues por Por las obras que tienen Nosotros Yo les estoy haciendo ¿Cuántas veces? Un barco Les estoy haciendo un barco Y se los voy a hacer Dios bonito Ah, es el que dijo Que le mostró a Víctor Se los voy a hacer Este Va a llevar sus velitas Se los voy a hacer Con el logotipo de YouTube Muchas gracias De hecho Después el tango Se le pone el bolso Este chiquito Y este Este va a quedar Estaba más Para que Para que lo pongan así Como en árbol Así Y esto Como un alajeto Ah Ok No, está Toda la marca Pues Estaba Estaba haciendo Que dale la forma aquí Y el logotipo Se lo quiero poner Acá Aquí Se lo va a poner aquí Con el telciopelo Aquí Todo esto de aquí El de YouTube Y aquí pintado Y acá le voy a poner Este El canal De Sexto Es que no hay nombre De Memo Sí Para que Para que lo pongan Ahí en el Ahí donde le di La Biblia Para que lo pongan por ahí Sí Ahí tenemos la Biblia También Ya este Esperando también A que esté El estudio De Memo Para poner Todos los obsequios Que le han Que han regalado Pues gracias a él También Sí Exactamente No Pues hay que Que sí Aquí también Lo voy a hacer Este Con el logotipo De YouTube Arriba Y De abajo Le voy a poner Este Su Su nombre Y voy a imprimir Una Fue donde está Ahí en el canal Y se lo pongan Y se lo pongan ahí Muchas gracias Así es como usted Pasa su tiempo Sí Es que es Muy creativo Hasta ahí Tiene muchas Ideas Que Sí Qué bueno Que Lleva ¿Nos ha Apenas hecho Dorego? Uno Fui Y se lo Uno fui Y lo refer Ahí con mis amigos Los de las combis Los de las combis Que también No se lo O que ellos Me quisieran Dar Me ayuda Pues Ajá Y ¿Y cómo le fue Bien? Sí Más o más Yo le agradezco Ustedes Desde que tuve El accidente No me han dejado Bajo Así cuando Nos la vemos Apretados Nos vamos Al centro Y Ahí me pongo Y ya Solo ustedes me hablan Dice Bueno Ahí está Un paquete Estaba con refresco Y sí Nos quedaron Sí Nos pagaron Dos, tres Días Para comerte Sí Qué bueno Desde que estaba Chiquí Pues Trabajé en los combis Ahí todos Me conocen De toda De toda La línea Ahí me conocen Qué bueno Nada más Para que vea Que Dios Es tan grande Sí No Le ganan Ahora sí Que Como Me dijo Un señor Que le importaron El pie Se lo cortaron No Tú échale ganas Tú La vida sigue Mientras Dios nos dé licencia Que sabe Vivir la voluntad De Dios Y no hay que desanimarse No Para nada Para nada Le iba a comentar De lo de la casa Que siempre Las cosas se hacen En el momento Que se tienen que hacer Ni más Este Pronto Ni más tarde Ajá Entonces ahorita Pues por algo Se está deteniendo Un poquito Esta obra Pero De qué se va a hacer Se va a hacer No Sí Está bien La persona Que Que se los quiere Regalar Pues ella La parejita A la pareja Ellos están Pues en lo dicho Nada más Que sí También A veces Se nos desesperan Un poquito De que ya quisieran Ver también Ellos Que Que se Hay ya Un poquito Ya de movimiento De que se vea Pero le digo Sí Nosotros hemos tenido Experiencias Con Con albañiles Que Que pues no son Muy gratas Entonces como Estas personas Ya las conocemos Bien Y pues O sea Que ya Platicamos Es casi a lo seguro Porque A mi mamá Le pasó Que Estaba construyendo Una casita Y contrató A una persona Que es de hecho Hasta pariente De nosotros No Pues Muy mal Trabajo La verdad Y gracias a Dios Estos que empezaron A hacer Este Se recomendaron Con su trabajo El departamento Que Memo Tenía planeado La verdad Quedó muy bonito Ahorita ya estamos Casi en Ya en los Lo último Las ventanas La pintura La luz Pero ya son detalles Que también Por falta de tiempo Pues no hemos podido Sí Pues es que Como dice Que Necesitas Víctor Para que Sí Y de todas maneras Mire El día menos Pensado No Sí Sí Que van a tener Su casita Nosotros No perdamos la fe O sea Nosotros No 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 perdamos la fe Y Nosotros Así que Hájamos De cuenta Que Mi cuñada Como Si van a ir Para acá Pero el último Que ya no Entonces Ya pusieron A la venta De la casa Hasta aquí No Y este ¿Cuánto están pidiendo Por ella? Aquí Cuántos Cientos Cuatrocientos Y Ya pusieron Ya nos Dijo Que Pues que Si no Que para Que para Hacemos un Cuartito Adicado De 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 Maderita Que se Hacen las Cosas Porque Si creo Que le iban A avisar No es ¿No? La muchacha Que se Lo Siga Contra Ahí Ojalá Pues si Porque También Pues Construir La casa Como son Dos Albañiles Bueno Quien sabe Si venga También El otro ¿Verdad? Pero Es que La verdad Tienen Mucho Trabajo Estos Albañiles Pues Por algo Tienen Mucho Trabajo Porque Son Muy Buenos Y Hasta Eso Que No Pues No Desperdician Tanto La Mugra Pues Siempre Se Que Polvo Mucho Polvo Mucho Tirichero Pero Ya Luego Viendo Los Resultados No Esa es parte Del Trabajo Si Yo Tengo Aquí Cuando Pongo Hacer Un Vas Que Me Empiezo Que A Sacar De Forma Que Como Aquí Va Lleva Otra Arriba Y Con Un Cuchillo Empiezo Así Y Ahora Tiene Un Vas No Pues Pero Qué Bueno Que Empiece A Hacer Algo Para Que Se Distraiga Y Mantenga Su Mente Ocupada Ahí Me Distraigo Ahí Pues Yo A Pesar De De Que Estoy Si O No Yo No He Recaído Porque Tengo Por Quien Echarle Ganas Un Psicólogo Me Me Dijo A Plastico Conmigo Con Mi Señora Y Me Dijo Que Los Niños Son Sus Motores Sus Motores De Seguir Adelante Que No Tiene Por Estar En Veces Si Como Que Si Pero Yo Le Pido A Dios Como Hacemos Rosario Y Ahí Cuando Empiezan A Hacer Rosario Ya Se Empiezan A Todas Las Vibras Malas Si Yo Yo Pido Por Todos Por Ustedes Por Mi Familia Por Su Familia De Ustedes Por Todo El Mundo Al Igual También Nosotros Pedimos Por Todas Las Personas Que Se Apoyen En Mi Canal Si 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 No Yo Es Que Ahí Gracias A Dios Este Si Que Tengo Tengo Un Familiar Allá En Estados Unidos Que O O O O O Trabajan Un Trabajo Grande Allá Y Yo Le Pasé El Número De Ustedes Para Y De Su Trabajo Dicen Que Si Han Estado Apoyando Mucho Y De Otro Me Que Vaya Para Arriba Estar En Cuestiones De Las Obras Que Hacen Entonces Por Seguro Que Las Puertas De Cielo Están Abiertas De Par En Par Si A Ustedes Por Sus Obras Obras Que Hacen Nosotros Que Podemos Decir Verdad Si No Pues También Son Dios Ayer Porque Nos Puso En Este Cabrino Tengo Un Corazón Muy Grande Porque No Cualquier Persona Se Toma El Tiempo De Venir A Verdad La Verdad Si A Mijo Le Gustaba Hacerlo Pues A Nosotros Por Honrar Su Memoria De Si No Y Ahora Que Está La Casita Ahí Yo Empiezo Poner Su Fotocito Con Su Fotodero Y Su Señora Él Pues Allí Entonces Ahí Vamos A La Bocita Vamos A Poner La Bocita Y El Cristito De San Muchos Gracias Gracias Porque Gracias A Él Pues Nos Han Llegado Muchas Bendiciones Nos Han Llegado Muchas Bendiciones Muy Grandes Gracias A Él Y Gracias A Ustedes También A Poco Más Su Tiempo Si Hablando De Bendiciones Venimos A Traerle Otra Si Otra Bendición Otra Otros Ángeles Que Le Mandan Una Ayuda Mire Servando Y María Gargias Le Mandan 988 Servando Y María Gargias Servando Y María Gargias 988 Peces Que Diosito Se Lo Duplique En Bienes En Amplancia En Salud Y Que No Les Falte Un Taquito En Su Mesa Para Toda Su Mamida De Dios También Muchas Gracias 988 Muchísimas Gracias Dios Bendiga Y El De Más Muchas Gracias Estamos bien Agradecidos Por Todos Esos Ángeles Que Nos Ayudan Al Canal Estamos Bien Agradecidos La Verdad Porque Si Es una Ayuda Muy Grande La Verdad Y Pues Ahora Si Yo Repito Lo Que En Otras Ocasiones He Dicho Que Gracias A Ellos Nosotros Podemos Hacer Esta Labor Porque Sin Ellos No Pudiéramos Nosotros Somos Personas También De Intermedia Pues Ahora Si Que Luchamos Le Trabajamos Para Salir Adelante Entonces A lo Mejor Si Por Nos Fueran Pues No No Pudiéramos Hacer Esta Labor Porque De Donde Sacáramos Para Ayudar A la Gente Que Nunca Más Quisieron Pero Si Miren La Gente Tan Bondadosa Que Quiere Ayudarlos Y Pues Ahora Si Echarle Ganas Y No Les Animar No Para Nada Hay que Tener Fe La Fe La Fe La Fe Tener Fe Tener Paciencia Más Que Nada No No Estar Bueno A mi Hora Que Me Dijo Lo Que Nos Dijo Ni Nada Así De Eso Me Puso Entre La Estrada De La Pared No Pues Si Lo Puso A Pensar Porque Usted Se Puede Poner A Pensar Que Y Y La Ropa Así Está En Pared ¿Verdad? 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 Como le digo No desesperar Todo Llega A su Tiempo Sí 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 No Pues Este Bien Agradecido Estoy Con Con Ustedes Por Tomarse Su Tiempo ¡Perdija! A ver ¿Verdad? ¿Verdad? Tomarse Su Tiempo Y También Estoy Bien Agradecido Con Unas Ángeles Que Andan Esta Ayuda Pues Que Dios No Les Cierren Andrecio Que Dios Los Bendiga Y Les Amás Bien Agradecidos Hoy Con Todas Con La Gente Que Nos Ayudamos Y Con La Gente Que Ayudada Para Otras Personas Que También Lo Necesitan Pues Sí Pues Yo Creo Que Sería Todo De Nuestra Parte Que Dios Bendiga Muchas Gracias Que Dios Bendiga Y Proteja Su Camino Donde Quiera Quieran A Ustedes Y A Víctor Y A Todas Su Familias Muchas Gracias Igualmente Estamos Con Todos Ustedes Nos Vemos En Otra Ocasión Con Permiso Y Gracias Adiós Bueno Amigos Pues Ya Nos Encontramos Aquí En La Casa De La Señora Chayo El Dos De Febrero No La Pudieron Atender Porque La Doctora Tuvo Un Accidente Entonces Ahorita Está En Cama Yo Le Mandé Las Fotos A La Doctora De Ahorita Cómo Tiene Sus Úlceras Y La Doctora Me Mencionó Que La De Abajo Se Veía Que Estaba Disminuyendo Que Estaba Cerrando Entonces Este Pues Doña Chayo Se Iba A Comprar Antibiótico Para Ver Si Se Le Quitaba El Dolor Y Este Y Pues Ahorita Vamos A ver Cómo Sigue Cómo Cómo Le ha Ido Bueno Pues Reina Nos va A abrir La Puerta Si Para que No le Abran Verdad ¿Qué Estás Haciendo Reina Nada Nada Sí Muchas Gracias Ahorita Viene Mi Papá Hola Doña Chayo Buenas Tardes ¿Cómo Está? Ahí Ahí la Llevo Ahí la Lleva Qué Bueno Sí Gracias Reina Me dice Que si No Me Quería Pasar A Sentar No Hay que Esperar Aquí A tu Mamá Y Ahorita Nos Vamos Sí Muchas Gracias Gracias Bueno Sí Para que No se vea Tan Oscuro Y Me Siento Aquí Al lado De Usted Aquí Sí Aquí Para No De La Silla Sorte Ay Eso Que Tiene ¿Cómo Se Ha Sentido Pues Pues Mejor De Todas Formas Va Mejando Buenas Tardes Pásen España Ya Va Cerrando Sí Nada Más Que Ahorita Me Va Cura Ajá Y Pues Mire Va Cerrando Todo Esto Y Esta Como Que También Sí Mire Este Pues Ya Ve Que El Desde Que Fuimos A Consulta No La Atendió La Doctora Por Problemas De Que Al Pare Al Parecer Tuvo Un Accidente Al Parecer Tuvo Un Accidente Y Pues Ya Al Último Nos Pudo Atender Pero Ya Ve Que Yo Le Pedí A Usted Que Me Mandara La Foto Para Mandársela Y Yo Le Mandé El Audio A Que Dice Que Dice Si Va Cerrando Si Va Cerrando Si Si Está Cicatrizando Pues Me falta Que Me Cure Me Quito Todo Esto Ajá Y Me Queda Bien Vivito Pero Si Va Mejorando Mire Si Si De Toda Y Es Porque Tiene Reposo Si Porque Pues Fíjese Que Aunque Pues Hacer Pues Lo Que Traigo Yo Digo Pues A Mejor Por Una Parte También Que Me Salga Verdad Porque Cuando Me Levanto Y Ando Por Aquí Me Escorre Así Como Así Hasta Acá Abajo Me Sale Todavía Mucho Pues Y Yo Fui Con El No Que Y Que Vi Con El Doctor Y Si Fui Con El Doctor Y Me Receptó Antibiótico Porque O Era Me Estuve Poniendo No Fui Cuando Le Dije Yo Fui Hasta El Martes Y Ya Me Dijo Pues También Me Vio El Pie Y Me Dijo Que Me Va A Receptar Antibiótico Y Dijo Que Cuando Se Me Terminara Volviera Ahí Pues Por Si No Alcanzamos ¿Dónde Fue Usted Yo Voy Con El Doctor Que Siempre Yo He Ido Un Doctor Que Está Ahí Por Cipres Que Lo Conozco Desde Que Tenia Yo Chiquito A Jorge Y Yo Para Ir Le Para Hermanecer Al Martes No Que Noche Me Pase Me Dolía Mucho Y Ya Fui Y Me Resetó Antibiótico Y Pues Si Me Hace Falta Antibiótico Porque Ya No Me Escurre Mírico 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 Ya No Me Escurre Si Tengo Ahí Pero No Me Escurre Porque Me Escurre Hasta Acá Abajo Así Como Agua Pero Compos Pues Pues Mira Este Dijo Pues Si Le Enseñé Que Dije Yo A mi Velo Le Iba Mejorando Dijo Si Pero Todavía Como Tiene Hijo Pues Mira Este Venga Yo Le Dicho Que Venga Porque Dice Que Vaya Que Para Que Me De Como Antibiótico No Anopatía O Como Algo Así O Miampatía Ángel Y Le Dije Es Que Doctor Yo No Había Salido Le Dije Tengo Que Hace Un Mes Que No Había Salido Hasta Ahora Vine Le Dije Y Hasta Deje De Trabajar Le Dije Y No No Había Salido Para Nada De La Casa Dije Nada Que Como Ahora Si Le Dije No Tenía Antibiótico Ni Nada Y Por Eso Dime Y Dijo Que Dijo Si Lo Que Termine Dijo Pues Vuelve A Y Cómo Se Siente Ahorita Que Tomó El Medicamento Usted Cómo Se Siente Con Antibiótico No Pues Con El Antibiótico Se Me Quita Eso Que Le Digo Y Se Me Quita El Dolor Porque Es Como Ya No Le Escurre Pues La No Ya No Tanto Y Se Me Quita El Dolor Que Tengo Porque Es Dolor Que Tengo Todo En Eso Dolor Arde No Deja Dormir Si Ahorita No Voy A Mostrar No Aquí En La Cámara Porque Si Van A Ser Imágenes Fuertes Y Puede Que Youtube Nos Castigue Nada Más Que Ahorita Pues Me Lo Iba A Limpiar A Hacer Su Curación Pero Ya No Llegaron Y Ya Mejor Vamos Para Que Vea Para Que Porque Nunca Le Dejado Que Ya Vea Para Que Para Que Vea Que Miren Si Va Mejorando Porque Ya Ve Que Estaba Hasta Acá Si La Verdad La Tiene Ya Menos Y Esta Si Está Grande Pero Ya Va Menos Miren Y Que Cree Y Esta Ahorita Van Tres Semanas Que No Va Trabajar Yo Estaba Pues Viendo Que Llevan Hacer Cuatro Con Esta No No Van Tres Pues Yo Dije Yo Hasta Le Iba Decir A Esta Semana La Última No Van Tres Apenas Van Tres Yo Pues Tenía Mi Cuenta Pues Yo Pienso Que Ya Es La Última Mira Ahorita Este No Se Preocupe Por Trabajar Porque Está Viendo El Resultado De Que Va Bien La Verdad Le Voy A Decir Si Va Mejor Este El Señor De Modesto California Me Mandó Para Otras Cuatro Semanas Para Que Usted Este Tenga Otro Reposo Y Se Le Vean Más La La Mejoría No Se Usted Como Guste Ahora Si Que Mire Le Están Pagando Porque Este Aquí Porque Se Cura Y Todo Y Pues Usted No Tiene Que Sentir Feo Ni Pena Porque Es Lo Que Usted Me Dice Que Le Da Pena Entonces Este No Hay Que Tener Pena Porque Así Como De Dios Para Que Usted Estén Bien Entonces Yo Estoy Bien Agradecida Con Todo Lo Que Le Estaba Ayudando Todo El Tiempo Desde Que Le Empezaron A dar Ayudas Y Más Que Ahora De No Trabajar Porque La Verdad Hasta Me Siento Contenta Yo Ahorita Nada Más Porque Trae Ahí Este Que No Se Limpiado Pero Ya Ahorita Que Se Le Voy A Meter A Bañar Ya Es Más Fácil Bañar Si Se Le Remoja Por Eso Ahorita Va A Bañar Pero Dije Oye Que Vino Y Ya Este Pero Si Y Todos Los Días Yo Me Hago Mi Haceo Y Me Me Acabe Todo Lo Lo Que Me Dio La Doctora Se Acabó Todo Del Gel Y Todo Por Eso Ya Cuando Ya Se Me Acabo Todo Eso Y Día Que Vimos Que A Buscarla Que No Estuvo Decidiese Me Acabó La Última Antibiótico Yo Y Me Tome Por Eso Desde Día Que Fuimos Yo No Había Tomado Nada Y Yo Sé Que Si Dejo De Tomar Unos Días Me Duele Y Necesito Volver A Ir Y Ya No Me Deja Pues De De Ahorita Le Voy Ahorita Le Formas Ya Cuando Ya Puedo Yo Como Le Digo Yo Puedo Y Otra Vez Si Me Siento Mal Que Me Ruela Yo Voy Con El Ahora A veces Me Cobra 200 A veces Ahora Me También Pone Su Granito De Arena Si Porque Nos Conoce Desde Que Le Digo Y Conoce Al Papá De Luchas Saben La Situación Que Estamos Desde Que Pasó Esto Si Y Si También A veces Me Cobra Menos Nada Más Que Que Son Como Pruebas No Que Son Este Muestras Algo Así A veces También Si Tiene El Medicamento Igual Me No Me Cobra Mucho Que Bueno Ahorita Que Dijo De La Homeopatía Acabo De Conocer Un Doctor Que Es Herbolario Y Eso De De Las Várices De La Homeopatía Para Si Le Tomas Una Foto Se La Maldamos Para Maldarse Al Doctor A Ver Que Opinión Es Un Doctor Nuevo Yo Lo Acabo De Conocer Por Medio De Un Tío De Santa Clara El Tiene Su Consultorio Allá Por Por El Fraccionamiento De Ahí Donde Está Tan Ganzón Hacia Adentro Los Nojales Fraccionamiento De Los Nojales Pues Hay Que Checar Porque También He Visto En Un En Los Comentarios Que Ponen La Verde Ahorita No Recuerdo El Nombre Se Me Olvida Y Es Muy Difícil Para Mi Pronunciarlo Pero Le Tomé Captura Y Estoy Tratando De Ver Si Hay 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 En Morelia Porque Eso Supuestamente Ya Es Más Especializado También La Doctora Erika Con La Que Vamos Ella También Es De Parisis Y Todo Eso De He En Su Tarjetita Ya Ve Qué Dice Porque Yo No La Voy A Similar A Que La Revise Si Se Que No Le Van A Dar Respuesta Yo Se Se Me mejor. Bueno. Porque si no, imagínense, me dejo y se me va a aflorar. No, pero mire, de verdad que sí, yo no sé mi papá cómo se le vea, pero yo le veo mejor. Todo esto ya sí va como cerrando, como cicatrizando. Sí. Estaba muy grandote y yo tengo, de hecho yo le he estado tomando fotos cada vez que íbamos allá con la doctora. No, no me gusta y la veía y le sentía de no mandársela. No, qué bueno que me la mandó. La tengo que mandar, pero no me gusta. Y luego que ya la, y ya lo que la acabamos de, que ya la pensé que ya la había visto, ya le digo, si venía en la suba, me dije, ya, es que no me gusta, este, me siento mal. Mira, doña Chayo, pues venimos a traerle lo de su paga, mil doscientos, y aquí está la despensa también, que pues la despensa también es una ayuda para que ya no tenga que comprar este aceite. No, sí, ya no. Esto viene mil doscientos y la despensa. Ah, no, muchas gracias. Son de Doc y Miriam Barajas. Sí, muchas gracias a ustedes señores por el apoyo que le están brindando y pues sí, bendito sea Dios también está resultando. Sí, y la veo más contenta, la verdad. Sí, porque yo también me parece así como, no sé, como increíble que se me esté mejorando así porque ya de cómo está. Sí. Y yo pues me he fijado. Y al poco no le da gusto. Sí, pues su sonrisa. No, pues sí me da gusto porque yo ahora ya estoy viendo que así en tan poquito tiempo y así pues yo pienso pues que de todas formas hace de aquí y de allá la ayudita pues todo va, pero sí me siento a gusto porque ya estoy mejor. Sí. Bendito sea Dios. Sí. Y será que pronto. Sí. Ya estoy mejor. Bendito sea Dios. Fíjese anoche, pues ¿sabes? Son sueños que tengo, no hay que así le dije, como cuando vi una foto también que teníamos un salmito en pie. Y ya después yo me soñaba así toda anoche, yo creo de lo que a veces pienso, no sé, me soñé que tenía, pero que ya todo lleno acá por el, de los dedos para acá y que yo decía, ay Dios mío, y que ya me veían las, pero es de lo que pues todavía. Es que uno se sugestiona. Sí. Pero ahora sí que miren, ahí está el resultado. Y ya me desperté y dije, ay no, fue un sueño. Sí. Hay veces que también cuando uno sueña feo, no traes, yo soñé que me, que me, se me perdía el niño. Sí, sueñé. Ay, sentí horriblísimo, de verdad. Y ya me desperté y dije, ay no, fue un sueño. Sí. Sí, a mí me pasa cosas igual como usted. Sí, sí sé. Bueno, en el sueño pues la dejamos. Sí, muchas gracias. Nos vemos este, el domingo. Sí, muchas gracias. Y pues ahí está, mira la despensa, la voy a mostrar, aquí está, es de 500 pesos, y los 1,200. Sí, muchas gracias, señores. ¿Sale? Los que los bendiga, el apoyo que nos están dando, mil gracias. Sí, bueno, nos vemos, buenas tardes y cuídese mucho. Igualmente. Adiós, reinita. Adiós. Vente a sentar aquí, ¿eh? Que luego uno agarra el frío como mujer. Sí. Bueno, pues nos vemos pues, adiós. Adiós. El 14 de noviembre siempre quedará en la historia, nunca vamos a olvidarlos, que Dios los tenga en su gloria.